Si sientes que tu barca se llena de agua y no encuentro salida, si crees que tus cadenas son imposibles de romper y si te preguntas ¿quién va a mover la piedra? Estás a punto de darte cuenta que lo mejor está por llegar. Un podcast donde conocerás sobre aquel que hace lo imposible posible. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, pues antes que nada quisiera agradecerles a todos los que han estado escuchando los capítulos y una vez más se conectan con nosotros. El día de hoy pues estamos aquí mi mamá y yo para presentarles este nuevo capítulo que es el que es Perico donde quieras verde. Y como ya saben, nosotros estamos tomando ahorita algunos refranes y vamos a ir platicando cómo estos refranes tienen que ver en nuestra vida cotidiana, cómo estos refranes pues tienen algo que ver también con nuestra fe. Y bueno, principalmente yo quisiera saber, por ejemplo, Tuma, que, o sea, así como si yo te digo en cualquier aspecto de la vida de que, ah, pues el que es Perico donde quieras verde, o sea, ¿a qué te suena o qué piensas de eso? A mí siempre me ha sonado al que como que si eres de una forma, eres eso en donde quiera que te pongan, o sea, por ejemplo, un Perico aunque lo pongas en algo rosa, pues no se va a hacer rosa, no es un camaleón, ¿no? Entonces, el que es de una forma, pues así es, siempre. ¿A ti? Pues igual, o sea, creo que no tiene mucho dónde decir, o sea, todos van a decir. Lo mismo, digo, si alguien tiene una perspectiva diferente, nos lo puede comentar y bueno, sería bueno tenerla. Este, pero bueno, para poner un poco más en contexto porque luego la gente se queda como de, ah, pues, ¿de qué es este tema? O sea, el Perico donde quieras ver de qué tiene que ver con algo católico o así. Pues bueno, esto lo relacionamos o queremos a lo largo del podcast relacionarlo con el tema que viene siendo cómo vivo mi fe en lo cotidiano. Este, y ahora, pues. Bueno, empezamos con, antes que nada, cuando nosotros pensamos en la palabra fe, a veces nosotros creemos que es ese, eso, estar ciego, el no pensar, el, el, como el decir, ay, no sé a dónde voy. Pero realmente fe como tal es un acto. O sea, es un acto que te lleva a creer en algo, a confiar, a, a dejarte en las manos de alguien, no de algo. O sea, realmente es eso, dejarte en manos de alguien. Por ejemplo, muchos hemos escuchado de, yo tengo mucha fe en que mi esposo me es fiel, por ejemplo. Nosotros estamos poniendo nuestra confianza en nuestro esposo. Entonces, la fe no nada más es en Dios, aunque regularmente, y lo que todos queremos, obviamente, cuando hablamos de fe, pues es que vaya encaminada a Dios. Y de lo que nosotros vamos a hablar en este, en el, en este momento, pues es precisamente nuestra fe, nuestra confianza, nuestra, todo nuestro amor, como se lo demostramos, y obviamente, como les digo ya, confianza. O sea, la fe en una forma de vida. De vida. O sea, no solamente como un sentimiento de, ay, yo tengo, o sea, confianza en que mi mamá siempre va a estar ahí, sino que también es, o sea, como una forma de mostrarlo, una forma de vivir. De vivir eso, o sea, de que la gente, por ejemplo, se da cuenta que yo tengo fe en mi mamá. O sea, ¿por qué? Porque, por ejemplo, lo vemos, por ejemplo, en los niños, cuando están chiquitos, un niño siempre va a tener fe en sus papás. O sea, un bebé se deja, un niño chiquito se va a dejar caer de una barda a los brazos de su papá o de su mamá, sin preguntarse si va a estar ahí o no va a estar ahí. O sea, realmente eso es un acto de fe. O sea, es un decir, yo sé que está ahí. Y muchas veces, nosotros decimos, es que yo tengo fe, pero realmente mi fe se traduce en, pues, yo creo en ciertas cosas, pero las demás, pues, yo las tengo que hacer, o yo tengo que, tengo que hacer algo para que eso pase. Y realmente nuestra fe debería de ser ese, ese sentimiento ciego de confianza. Es como dicen, o sea, realmente la fe es como eso, por ejemplo, es un edificio que se está incendiando y es de muchísimos pisos. Y a la persona que está ahí arriba, los bomberos abajo le dicen, tírese, aquí abajo tenemos un colchón. La persona no ve el colchón, pero pues tiene dos opciones, o quedarse en el edificio en llamas y quemarse, o confiar ciegamente y lanzarse ese colchón. Bueno, precisamente la fe es eso. Es, puedes quedarte sin él, o sea, sin Dios en este caso, y, pues, llevártela con tus propias fuerzas, o puedes tener esa fe y lanzarte precisamente ese colchón de amor y de misericordia que él nos ofrece. Bueno, algo que yo, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente, es que, digo, en algo de ayudar, que tenemos diferentes edades, es de, pero, por ejemplo, yo creo que la, que la fe va como que madurando. Madurando, sí, en un cierto modo positivo, y tal vez de una edad en adelante, tal vez de la adolescencia para arriba, madura, pero yo creo que de la niñez para la adolescencia va para abajo. Se pierde. O sea, porque simplemente, por ejemplo, yo puedo decir de que, ay, yo tengo muchísima fe en mis mejores amigas, y así, y, o tú le preguntas a un muchacho, dice como de que, ay, tú tienes fe en tus amigos, y dice, claro, pues son mis amigos, yo les cuento todo y todo. Pero, por ejemplo, este juego súper sencillo de que es de que poner las manos y que déjate caer, o sea, la mayoría siempre da un doble paso. O voltea. O sea, y es como, dices, ¿dónde está la fe? O sea, ¿dónde está esa confianza ciega? Ajá, la confianza. Sí, y como dices tú, simplemente ahorita tú, tú lo comentas, o sea, tienes fe en tus amigos, y tus amigos, y tú tal vez dices, sí tengo fe, pero al mismo tiempo, o sea, si tú le dices, oye, ven porque me van a operar, o sea, tú dices, híjole, y vendrá o no vendrá, tienes, te puede entrar esa pequeña duda. Sí. Pero tú solo preguntas a un niño de seis años, como Carlitos, Carlitos va a decir, va a venir. O sea, él ni siquiera va a preguntar, él ni siquiera, él ni siquiera va a decir, este, déjame le hablo. O sea, él va a decir, pues va a venir porque soy su amigo. Y le invitó y él piensa que va a venir. Exacto. O sea, va a venir porque eso es realmente la fe a la que estamos invitados todos los cristianos, todos los católicos, porque Dios ha hecho todo lo posible para que nosotros tengamos esa fe. O sea, simplemente el trabajo ya es nada más el regreso de nosotros hacia él. O sea, el cómo nosotros regresamos esa confianza que él nos ha dado, que nos ha infundido en, a lo largo de toda la historia, o sea, de toda nuestra historia de salvación. O sea, él ha hecho demasiado como para que nosotros la tengamos, pero al mismo tiempo, nosotros no hemos como regresado a esa parte de, de ser niños otra vez, de confiar completamente. Así es. Creo que es otra cosa en la que es, bueno, Dios lo dijo, o sea, Jesús lo dijo que hay que ser como niños, pero como que hay, luego a veces mucho lo llevamos a otras cosas y creo que es la primera vez que yo lo pienso así de que. Con respecto a la fe. En la fe, o sea, ser como niños, o sea, confiar en él, o sea, en todo y no, o sea, no aportar a pensar y pensar. Pero bueno, este. Digo, un acto. Bueno, yo te iba a preguntar, por ejemplo, ¿para ti confiar es fácil? No, la verdad, bueno, es que depende en quién. O sea, si tú me dices, oye, ¿cuánto confías en, en, pues en mi esposo, en, en papá, en Carlos? Es, obviamente, yo confío ciegamente. O sea, le dejo mi vida en sus manos y yo confío plenamente. En mis papás confío plenamente. En mis hermanos confío plenamente. Ya si me empiezas a preguntar de más gente, probablemente, yo la verdad es que sí soy en, en cierta forma como medio, ciega en eso, confiada. O sea, sí, sí podría confiar muchas cosas en la gente, pero al mismo tiempo, a veces siempre sé de que, híjole, pero si yo tuviera que hacer algo más. A mí un ejemplo que me llama mucho la atención y que lo oí precisamente de la predicación de un padre y que en cierta forma me causa gracia, pero al mismo tiempo es, me pone a pensar mucho, es la confianza, la fe que mamá María tenía y, obviamente, que tenía en su hijo. O sea, cuando las bodas de Caná y el padre preguntaba, bueno, ¿y cuánta fe tenemos nosotros? Por ejemplo, en las bodas de Caná, mamá María pudo haber hecho muchas cosas. O sea, se les acabó el vino y mamá María pudo haber dicho, oigan, vamos a hacer una cooperacha, vamos a ver qué hacemos. O sea, querer, querer componer el problema, o sea, con sus propios medios humanos. Pero ella dijo, hijo, se les acabó el vino y Jesús, bueno, ¿y a nosotros qué? Y ella dijo, bueno, ella ya ni siquiera discutió, ni se metió en rollos, o sea, ya fue directo con la gente de la cocina y les dijo, hagan lo que les diga. O sea, ella no sabía realmente lo que iba a pasar, porque ella no sabía que Jesús hacía milagros como tal. Hasta ese momento Jesús no había hecho ningún milagro. Jesús era un muchacho cualquiera que vivía con su mamá. Entonces, mamá María tenía esa confianza en Dios y esa confianza, esa fe tan grande y tan abierta, de decir, si él lo prometió, él lo va a hacer. Si él dijo que él iba a componer las cosas, las va a componer. Si él dijo que va a ser todo nuevo, lo va a hacer. Entonces, realmente ella se dejó en sus manos y vámonos. O sea, fe que realmente mueve. O sea, porque la fiesta que ya estaba echada a perder porque se les acabó el vino, pues ahora fue la fiesta más exitosa, porque aparte de todo, tenían vino y del bueno, o sea, después de días. Entonces, esa fe es a la que estamos llamados. O sea, realmente, si tú ahorita que me preguntas, ¿tú tienes fe? Pues yo sí tengo fe, pero al mismo tiempo, si me pongo como a compararme con estos ejemplos, pues la verdad es que digo, no, pues sí, me falta bastante. O sea, trabajarlo bastante, pero bueno, obviamente, pues estamos en un camino y que no es tan fácil. Oye, mamá, y viéndolo en el lado de que, este, viviendo mi fe en lo cotidiano. O sea, esto nos habla un poco de cómo mostramos que tenemos fe o cómo mostramos nuestra religión también más allá, o sea, en ese sentido, en lo cotidiano. Este, antes que nada, yo quisiera que nos dieras, o sea, algunos ejemplos que hemos estado viendo. Este, tenemos unos ejemplos de, de la Biblia. O sea, antes de como que hablar de lo que nosotros pensamos o lo que hemos vivido. O sea, hay que llevar esto, o sea, a ejemplos básicos y ejemplos que, o sea, en diferentes situaciones. Bueno, hay, hay muchísimos ejemplos. Obviamente, ejemplos de fe hay demasiados, o sea, todos conocemos muchísimo. Pues de eso se hace la historia, ¿no? Sí, precisamente, por eso se llama historia de salvación, porque Dios nos ha salvado y por medio de la fe de muchísimas personas, de muchísimos hombres y mujeres. Pero vamos a hablar este día, precisamente, de cuatro, de cuatro casos particulares. Estos cuatro casos particulares, vamos a empezar por, por cronología de la Biblia. El primero está, lo pueden encontrar en Génesis 19. Es el de Lot. Lot, para muchos de nosotros, la historia es conocida, pero al mismo tiempo el nombre a veces como que no nos suena mucho, porque no es como muy, muy común. A nosotros como Moisés. Exacto. Si decimos Moisés y decimos Abraham, pues, ojo, dos, ojo, así, como, como no. Pero Lot, probablemente para muchos de ustedes sí, pero bueno, en ocasiones, pues, no para muchos de nosotros, ¿no? Bueno, Lot, Lot es el sobrino de Abraham. Él se quedó a cargo de, o sea, Abraham se quedó a cargo de Lot cuando, cuando era chiquito. Entonces, cuando va creciendo, empiezan a tener, pues, conflicto de tierras por, por los, por el ganado que tenían. Entonces, Lot le dice a Abraham, oye, ¿qué te parece si, si yo me quedo con una parte de la tierra y tú con otra? Y Abraham le reparte cierta área de la tierra a su sobrino Lot y él se queda en la otra. Bueno, esta tierra en la que vivía Lot era muy buena, era, tenía agua, tenía frutas, tenía muchas cosas muy buenas. Entonces, la gente de ahí empezó a hacer crecer las ciudades y esas ciudades, que al decirles el nombre, obviamente ya van a saber de qué historia estamos hablando, se llamaban precisamente Sodoma y Gomorra. ¿Qué empezó a pasar? Es lo que decíamos ahorita. O sea, al tener tanto, la gente se empezó a olvidarse de Dios, empezó a sentir que no necesitaba realmente la ayuda de Dios, pues, para tener cosas. ¿Por qué? Porque la tierra las daba, porque el agua salía como si nada, porque podían hacer vino de cualquier uva que salía, porque era muy buena. Entonces, Dios le dice a Abraham, ¿sabes qué? No me gusta cómo va Sodoma y Gomorra, pues las voy a destruir, porque toda la gente se ha olvidado de mí, aparte están haciendo cosas que no son buenas. Entonces, Abraham empieza a interceder por el pueblo y empieza a decir, oye, bueno, pero es que si hay tanta cantidad de gente, y Dios le dice, si hubiera esa cantidad, pues los perdono. Bueno, y si hubiera esta otra cantidad. Entonces, se va como bajando el número de personas hasta que llega a darse cuenta que el único que existe, que tiene fe, es su sobrino Lot. Entonces, Dios le dice, voy a mandar a unos ángeles para que saquen a Lot de Sodoma. Y a su familia. Y a su familia, obviamente. Entonces, nos damos cuenta que Lot, aunque vivía en una sociedad que obviamente lo estaba invitando a hacerlo malo, que era más fácil ser malo que ser bueno, porque si todos robaban, pues era más fácil robar que no robar. Si todos andaban con otras mujeres en lugar de solamente a su esposo, pues era más fácil hacer eso que no hacerlo. Hasta se veía raro Lot en esa tierra. Entonces, vemos que, aunque para Lot era más fácil, él siguió creyendo en Dios. Entonces, él llevó su fe tan lejos que Dios lo tuvo que sacar hasta de su medio para poderlo salvar. Porque realmente él llevó su fe hasta el extremo. Entonces, vemos, nuestro primer ejemplo es una persona que vivía en un ambiente contaminado, pero él seguía viviendo su fe. Todos sabemos cómo termina esta historia, que es Lot sale de la ciudad con su esposo y sus hijos. Su esposa voltea a ver cuando está la destrucción, se convierte en una estatua de sal y Lot tiene que huir. Entonces, las ciudades pues quedan destrozadas completamente. Entonces, vemos una persona que lleva su fe a todos lugares. O sea, sin importar, aquí vemos cómo a veces, o sea, por ejemplo, todos al principio se puede decir que eran iguales. O sea, todos creían en lo mismo, todos tenían una misma fe. Salieron donde mismo porque eran familia, simplemente. O sea, todos se fueron donde mismo, simplemente se dividieron por cuestión de espacio y así. Y pasado, o sea, el tiempo, todos empiezan a cambiar, se empiezan a olvidar un poco y tal vez no fue un cambio drástico de que hoy para mañana ya decidimos ser así. Y yo creo que eso es lo que hace más sorprendente la vida de Lot en el sentido de que no se dejó llevar, o sea, por la ola, porque hay veces que no es que decidamos cambiar o decidamos dejar de mostrar nuestro fe a algo, sino que como todo va cambiando, Lot, ni te das cuenta y vas yendo con la corriente y ya estás con todos. Entonces, eso es mantener tu fe, eso es mantenerte firme, eso es tener a Dios, o sea, todos los días que no se te olviden y se te pierdan. Y saber que es realmente lo que quieres. O sea, porque realmente Lot sabía lo que quería y era mantenerse cerca de Dios, entonces él se mantiene con su vista bien puesta precisamente en Dios. Bueno, nuestro siguiente ejemplo de fe en lo cotidiano lo podemos encontrar en Daniel 3. Muchos hemos escuchado, o si no lo hemos escuchado, bueno, se los voy a platicar. Jerusalén es tomada por los babilonios y cuando conquistan a Jerusalén y cuando destruyen la ciudad, lo que hacen los babilonios es toman a los jóvenes más fuertes y se los llevan a Babilonia pues para hacer crecer su propia sociedad. Entre ellos se llevan a tres jóvenes que realmente ellos seguían mucho con su religión judía. O sea, ellos querían vivir su religión judía. Entonces, el rey Nabucodonosor lo que hace es, era un rey muy presumido, eran sociedades demasiado ricas. O sea, iban destruyendo ciudades, tomaban los tesoros, entonces eran civilizaciones muy, muy ricas, o sea, muy poderosas. Entonces, él quería ser aún más poderoso y quería tener la admiración y la adoración de la gente. Entonces, lo que pasa es, él hace una estatua de su propia imagen y dice, yo quiero que todos se inclinen ante esta estatua. Y todos sabemos que el primer mandamiento de la ley de Dios es amar a Dios sobre todas las cosas, pero en la Biblia se lee, yo soy tu Dios, no tendrás otros dioses sobre mí, yo seré tu único Dios. Entonces, para los judíos, esto era también cualquier imagen, cualquier cosa, pues era como si fuera un Dios. O sea, no te vas a postrar, no vas a adorar otras cosas más que a mí. Entonces, ponen, tal día se va a adorar la imagen del rey Nabucodonosor y todos tienen que estar presentes. Quien no se postre ante la imagen del rey Nabucodonosor, lo vamos a meter a un horno ardiendo. Estos tres muchachos deciden, lo platican y dicen, ¿sabes qué? O sea, no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque amamos a Dios y adoramos a Dios. Entonces, pase lo que pase y la gente les decía, oye, pero es que nada más, o sea, te vas a postrar poquito, o sea, nada más es postrarte y nadie se va a enterar. O sea, pues al cabo tu Dios lo va a entender. O sea, y ellos dijeron, no, porque todo lo que yo hago, Dios lo ve. Entonces, todo es importante y si yo hago esto es porque tengo que amar a Dios. Entonces, llega el día en que tienen que postrarse, toda la gente se postra y estos tres muchachos se quedan de pie. Veamos la imagen, o sea, probablemente ahorita que lo estamos platicando aparece una historia de cuento, pero veamos la imagen donde hay, no sé, cinco mil personas y solamente tres personas se quedan de pie. Obviamente son notorias. Entonces, los policías llegan, se los llevan y el rey les dice, bueno, los guardias en ese entonces, sí, perdón, perdón. Llegan, se los llevan y el rey les dice, bueno, bueno, o sea, ya sé que no se quisieran postrar la primera vez, postrése ahorita y no pasa nada. Exacto, se les perdona. Y ellos dijeron, no, gracias. O sea, nuestro Dios, que es el creador del cielo y de la tierra, él va a hacer lo suyo. Si no nos salvan esta tierra, nos va a salvar en la vida eterna. Entonces, los meten, al rey le da mucho coraje, obviamente, porque él quería que todos se postraran ante él. Les dice, calienten el horno siete veces más, calientan el horno siete veces más, que es muchísimo, obviamente, los meten y ellos se salvan. Dios manda su espíritu, dice su ángel, y se ven cuatro personas dentro del horno, cuando habían metido, obviamente, tres, y los salva, salen intactos de ese horno. Y esa, cuando ellos salen caminando del horno, todos dicen, el rey de ellos, el Dios de ellos es el rey del universo, porque nadie podría haberlo salvado más que un Dios todopoderoso. Entonces, bueno, rápido para meterlos en contexto un poco, o sea, para los que se imaginan un horno como los que vemos en un restaurante o así, o sea, esos hornos de antes eran unas cosas gigantes, o sea, cuartos, o sea, eran de leña, o sea, no era como que, ay, aquí déjame, le pongo a 400 grados, o sea, no, eran cosas gigantes en las que metían un buen de leña, un buen de cosas, y referirse de a siete veces más, pues simplemente le metían mucho más leña, que se prendiera mucho más el fuego, y de hecho, y son como abiertos, o sea, entonces, o sea, es cerrado, pero con, o sea, se puede ver, pues. O sea, tiene puerta por donde le están metiendo, le están alimentando el fuego, obviamente. Y es grande, y lo que hacían era, por arriba los dejaban caer al horno, entonces, tú por abajo podías ver, o sea, lo que estaba adentro, o sea, lo que se estaba incendiando, y ahí, o sea, para que tengan más o menos una imagen de lo que era, y es así como se dan cuenta que habían lanzado tres personas, ahí hay cuatro personas, como si nada, porque todos hemos visto alguna foto, o algún video, o sea, en alguna película de alguien quemándose y se retuerce como loco, obviamente, y aquí no, o sea, se ven ellos tranquilitos, saliendo, y entonces, ahí es, o sea... O sea, realmente, donde vemos que la fe, o sea, el dejarse caer a ese colchón, en ese edificio llamante, pues, da sus resultados, ¿no? O sea, Dios, Dios te va a cachar porque te va a cachar, o sea, si tú confías en Él, y como dicen estos muchachos, ya sea en esta vida o en la siguiente... Porque, bueno, ellos, eso también, o sea, hay veces como que nosotros vemos los milagros de Jesús, o así, o sea, bueno, de la Biblia y todo, y pensamos como, bueno... Ay, ojalá me pasara. ...es tal vez fácil por el hecho de que dices, bueno, Dios me va a salvar, es como si ahorita a mí me toca lanzarme de un lado, pues no, la verdad es que yo no voy a tener el pensamiento de que Dios va a estar con sus brazos para agarrarme, o sea, y yo creo que igual, o sea, cada una de las personas que actuaron en confianza de Dios, no es que en verdad pensarán que iban a ser salvados en esa vida, sino que estaban haciendo lo correcto, lo debido, y que Dios iba a hacer lo siguiente, o sea, y sin esa vida morían y... Lo siguiente iba a ser mejor. Ajá, simplemente así son los apóstoles, o sea, ellos saben que van a ser salvados, pero eso no quiere decir que van a venir a cargarlos, o van a llegar y, eh, no le golpeen, o eh, no lo ofendan, o sea, es simplemente una fe en, ya sea, digo, si es en esta vida, pues muchas gracias, pero pues si no va a ser en la siguiente, que es la que ahora sí que vale la pena. Exacto, que precisamente lo que sabemos que es lo mejor que va a llegar, o sea, realmente eso es lo que estamos llamados. Bueno, el otro ejemplo es parecido a este, y yo creo que este es un poquito más conocido, que es Daniel, precisamente. Daniel era uno, también uno de esas personas que trajeron de Jerusalén, muy, muy trabajador, muy honesto. El rey Darío, que fue de los persas que vinieron y conquistaron Babilonia, lo pone a cargo de, de algo más grande, la administración de su gobierno, porque ve que es una persona muy honesta, porque al ser judío, ellos tenían muy claro que, pues, no podían robar, no podían mentir, o sea, los diez mandamientos los llevaban al pie de la letra. Pero obviamente, algo que tenía Daniel, tanto como todos los judíos, eran sus oraciones tres horas, tres veces al día. Entonces, otros funcionarios, compañeros de él, se dan cuenta que el rey tiene preferencias por él. ¿Por qué? Porque, pues, él hacía las cosas bien, y no necesitaban darle, darle más para que él hiciera bien su trabajo. Entonces, le tratan de poner una trampa, precisamente para que el rey ya deje de quererlo tanto. Entonces, le dicen al rey que haga una ley, que solamente al que pueden adorar es al rey, por 30 días. O sea, hasta eso ellos dijeron, bueno, aquí rapidito acabamos el rey, tal día. Un poco, como de, oye, tú eres el mejor, vamos haciendo esta ley de que... Oye, ¿no te parece que sería bueno? Porque, pues, tú eres el bueno. O sea, tú eres el bueno aquí, en la ciudad, o sea, pues, vamos haciendo esta ley. Entonces, el rey firma, pero nunca se acuerda realmente, bueno, sella realmente, porque en aquel entonces, pues, no había firmas como tal. Este, no se da cuenta que se va a llevar, o sea, de encuentro a su gran amigo, Daniel. Entonces, cuando llega el tiempo de que ponen la ley, Daniel dice, a mí no me importa. O sea, sí, es verdad, yo puedo, ah, bueno. Y el castigo iba a ser que lo iban a meter a un foso con leones. Entonces, Daniel dice, a mí no me importa. O sea, yo tengo que adorar a Dios porque tengo que adorar a Dios. Y si lo tengo que hacer y me van a echar al foso de los leones, pues, me van a echar. Entonces, él sigue haciendo su oración. Los funcionarios, obviamente, lo siguen para ver que se lo siga haciendo. Ellos sabían que lo iba a hacer. Y cuando van al rey, le dicen, ¿sabes qué? Encontramos a alguien que lo está haciendo, que está adorando a alguien más que no eres tú. Y él dice, bueno, ¿y quién es ese que se atreve? Y le dicen, Daniel, tu funcionario. Él se asusta porque dice, oye, es el único que tengo. O sea, es el más querido. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y él dice, bueno, déjame voy y le digo. Cuando lo van, y todos, no, 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 ya tenemos que llevárnoslos con los leones, ¿no? Van por Daniel. Daniel, tranquilísimo de la vida. Le dice el rey, Daniel, es que mira, tú puedes seguirlo haciendo en tu casa, pero pues no te expongas a que te vean. Mira, es que tú puedes hacerlo, o sea, en privado. O sea, no tienes ni siquiera que adorarme a mí. O sea, ni cuando yo pase. O sea, tú vete a otro lugar, no te preocupes. Y Daniel dice, no, no, no. O sea, es que hacerlo en privado es negarme. O sea, negar a mi Dios que me ama y esto va contra mí mismo, porque va contra mi Dios al que tanto amo. Entonces, el rey dice, ahora sí, ¿qué más hago? O sea, tú te estás poniendo aquí mismo para esto. Entonces, meten a Daniel al foso de los leones y le ponen una piedra grandísima arriba y todos esperan que el momento en que caiga entre los leones, pues se lo van a comer, obviamente. Al siguiente día, el rey Darío, obviamente en la noche no pudo dormir, pensando en su gran amigo. Para esto, cuando lo encierran, le dice, ojalá tu Dios, en el que tanto confías, te pueda salvar de esta porque nadie más. O sea, al siguiente día, cuando va y lo busca, le dice, Daniel, o sea, ¿tu Dios te pudo salvar? Y Daniel le dice, sí, vino un ángel y cerró las fauces de los leones. Entonces, el rey Darío reconoce que el único Dios al que se va a adorar es al rey de Daniel, al dios de Daniel, perdón, porque es el que puede salvar. Entonces, aquí vemos que hay una conversión, o sea, al tener a alguien una fe tan fuerte, tenemos una conversión que va fluyendo en la gente que lo rodea. O sea, se puede contagiar. Exactamente. O sea, cuando tienes una fe que realmente se te nota, puedes contagiar a los demás. O sea, los demás se empiezan a dar cuenta y dicen, oye, pues si tu Dios sabe hacer eso, pues yo también quiero un Dios así. O sea, yo también quisiera tener esa confianza, vivir esa tranquilidad, vivir con esa paz. Porque tener fe no es quitarte de los problemas. Como vemos ahorita, de los tres ejemplos que hemos dado, todos han estado en problemas fuertes. O sea, pero la fe realmente lo que les da es esa paz, esa tranquilidad de saber que estamos en manos de alguien más. Este, y bueno, poniéndole un poco así, resaltando lo diferente, es el hecho de que una, o sea, aquí, o sea, a esta persona le dan la oportunidad de poner su fe en lo privado. O sea, ¿por qué? Pues le tocó ser amigo del rey, no como la suerte de los otros que, ¿no? Este, y es como que a veces, como que la vida nos da opciones como de, o sea, como de, Nadie se va a enterar, o sea. Así, tantito, escóndete tantito, o sea, como que no molestes, o sea, hazte para allá. O nada más no lo platillas. O sea, sí. Sí, pasa así muchísimo como de, bueno, pero no lo digas. O, ay, pues es que ¿para qué pensamos la reunión? Exacto. O que empiecen a hablar de un tema que no quieren, o sea, tú no lo digas, o sea, porque... Ya, o sea, que pases y es como invitarnos a que, oye, o sea, si Daniel, que lo iban a meter a, o sea, con los leones, no tuvo miedo. O sea, uno, ¿qué es lo que le puede pasar? O sea... Exactamente, o sea, nada más es ser valientes. O sea, realmente ser valientes y tener fe y dejarte caer en esos, o sea, en ese colchón que hablamos y decir, bueno, pues, si no me salvan de esta vida, me va a salvar en la otra. Pero, pues, ser precisamente valientes. Y yo creo que nos hace falta poner en, o sea, en tenerlo presente, o sea, el valor de las cosas. O sea, cada vez, o sea, que tú defiendes, que tú vives tu fe. O sea, tú, o sea, le agregas ahí un buen punto, se puede decir, o sea, si lo vamos así. O sea, a lo que vale la pena, que es la vida que viene, o sea, la vida eterna. O sea, y perderlos o irte para atrás. O sea, ocultarte. Por un momento. Por un segundo que no te da nada. O sea... Sí, o sea, exacto. Estás poniendo la vida eterna contra tres segundos de fama, si lo queremos decir así. O de evitarte una discusión. O de perder un amigo que ni es amigo. O sea, así es. O sea, realmente, es donde dices tú, hay que poner las cosas en una balanza y realmente, pues, vivir nuestra fe en lo cotidiano. Bueno, y como veíamos, o sea, primero, Lot estaba en un lugar completamente contaminado y él era el único y Dios lo saca de ahí. Daniel y Susan y los otros tres muchachos eran, o sea, estaban puros y van a un lugar que ya era, o sea, realmente, pues, idólatra, pero... Pueden seguir viviendo de cierta forma su... porque había muchas otras personas más, pero bueno, ellos defienden su fe ahí en ese lugar. Bueno, bueno, ahora vamos a nuestro cuarto ejemplo, que es un ejemplo que realmente es como que llama la atención por ser un poquito diferente. Este ejemplo... Bueno, también hay que centrarnos en que estos son del Antiguo Testamento. Antiguo Testamento, sí, exactamente. Es otra cosa. Entonces, obviamente, es antes de Jesús y el último que tenemos y que lo vemos ahora como que al revés es del Nuevo Testamento, pero aún así, digo, Jesús ya no está. Exactamente. Es cuando... Es después de Jesús. Después de que Jesús asciende al cielo y los apóstoles empiezan a salir evangelizar como Dios o como Jesús se los recomendó, obviamente, lo podemos encontrar en Hechos 8. Es un ejemplo que realmente, si ustedes lo buscan en su Biblia, no va a venir como título, pero es un hecho como muy llamativo. En aquel entonces, todos sabemos, todos recordamos o muchos podemos recordar el pasaje donde está la Samaritana en el pozo de agua y Jesús llega y le pide de tomar. Entonces, le dice, oye, dame agua y la Samaritana le dice, ¿cómo que un judío le está pidiendo agua a una Samaritana? O sea, si no nos hablamos. Y Jesús le dice, oye, trae a tu esposo y ella, pero no tengo esposo. Y ella le dice, sí, dices bien, porque los siete que has tenido, pues ninguno ha sido tu esposo. Entonces, ella se regresa a Samaria y empieza a hablar de Jesús a todos. Oigan, vengan y conozcan a este profeta que me dijo todo lo que he vivido y así. Bueno, con esa mujer, todos empezaron como que les empezó a llamar la atención Jesús. Dijeron, oye, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué onda en Jerusalén? ¿Quién es ese que sabe lo que no le he contado? Exacto. Y aparte, ¿quién es ese? Pues que venga aquí. Entonces, a partir de ahí se ve en la Escritura que Jesús empieza como a visitar más a Samaria. De hecho, los apóstoles medio se negaban porque decían, oye, pues ahí ni nos quieren, o sea, ¿para qué vas? Si ahí ni nos quieren, ahí ni nos han invitado, ahí ni nos dan de comer. Pero Jesús, obviamente, pues tenía, pues un plan perfecto como siempre, ¿no? Bueno, después de que Jesús haciendo el cielo, pues obviamente los judíos, Samaria y Jerusalén, pues están relativamente cerca. Los apóstoles empiezan a visitar Samaria, Felipe va y visita, y cuando empieza a visitar, pues la gente ya estaba como en ese ambiente de sí, pues ya oímos de Jesús. Entonces, todos estaban súper abiertos, ¿no? Entonces, empiezan a convertirse y están bien contentos. Entonces, Felipe, con toda aquella emoción de la evangelización, les dice a Pedro y a Juan, les dice, oiga, vengan aquí, todos están bien deseosos de ser bautizados, que el Espíritu Santo venga sobre todos. Entonces, llegan Pedro y Juan. Pero bueno, en Samaria, pues no todos estaban así como que están súper contentos. Había un hombre llamado Simón, que se dedicaba precisamente a la brujería. Y él se dedicaba a decirles el futuro a todos y vamos a ver qué traen las cartas, bueno, no las cartas, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dicen. En ese momento, en ese momento, Y de hecho se dice, o sea, dice en la escritura que tenía demasiados libros, o sea, de magia negra. Bueno, este tal Simón empieza a ver, oye, pues, oye, qué padre, o sea, todos se reúnen y están bien contentos y aparte traen comida y aparte, no hombre, se la pasan, ¿qué es que eres, qué es que eres bien contentos? Oye, pues, yo también quiero ir porque eso me conviene a mí porque puedo traer más gente a mi negocio. era un hombre emprendedor. Era un hombre, o sea, él decía, hay mucha gente, hay negocio, o sea, hay que buscar el negocio. Entonces, Simón también se acerca y los apóstoles, pues, hablándoles de eso y él dice, ah, pues, yo también ya me convertí, yo creo, ¿no? O sea, él ni siquiera había oído todo el asunto, pero dice, bueno, pues, si todos se convirtieron, pues, yo también, pues, yo también quiero ser del grupo, si todos a María está, pues, yo también, ¿no? Entonces, él dijo, yo no quiero ser el raro aquí. Entonces, se convierte, pero al mismo tiempo, pues, no había dejado lo suyo. Llega el momento en que Pedro y Juan empiezan a hacer sus oraciones, el Espíritu Santo baja sobre todos y todos empiezan a hablar en lenguas, ¿no? Entonces, este Simón dijo, ¿aquí es dónde? Como dice Pau, el hombre emprendedorcísimo dice, esto ya es el negocio de la vida, o sea, ya encontré mi gallina de los huevos de oro, porque, si yo puedo hacer que la gente haga eso o que el Espíritu Santo venga sobre los que yo quiera, pues, ya la hice, me traigo a toda la gente, se los cobro, entonces, él acá, como queriendo hacer el negocio por debajo del agua. con él, que me enseñé a hablar en idiomas. este, se acerca Pedro y a Juan acá por debajo del agua y les dice, oye, estuvo súper padre eso que acaban de hacer, toda la gente llena del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, Pedro y Juan son como que, sí, ¿verdad? Estuvo padre. Y él les dice, ¿por qué no? ¿por qué no me dan ese poder a mí? Este, yo les puedo dar un poquito de dinero, si me lo dan, yo, yo les pago. Entonces, ay, cállense, o sea, Pedro se le, se dice, a ver, a ver, a ver, ¿de qué estamos hablando? O sea, que tu dinero te condene. Y vemos, o sea, Simón en ese momento se da cuenta de todo lo que estaba perdiendo. O sea, por querer hacer su propio negocio estaba perdiendo a Dios. Entonces, fue cuando a él realmente le entra la evangelización y cuando realmente, ahora sí, ya se convierte. Y se dice que todos esos libros que tenía se quemaron y ese dinero, o muchísimo dinero. Entonces, pero vemos que antes de ese, o sea, hay un intermedio precisamente donde él vivía su fe, su fe, si lo podemos poner entre comillas, nada más acá entre la raza. O sea, de que, ay, con los amigos, oh, sí, sí, el Espíritu Santo, y ay, qué buena onda, los apóstoles. Pero él llegaba a su casa y le seguía con sus libros, le seguía con su adivinación, le seguía con sus cosas. Entonces, vemos a diferencia. Entonces, vemos que a Simón le llega de una forma diferente. O sea, yo quiero también, o sea, como que decir esto de que cuando él, llega y quiere comprar este supuesto, el poder, de Dios, de Dios, es, o sea, es claro que él no ha entendido nada. O sea, él, si en verdad entendí, o sea, porque hubiera visto. Ajá, o sea, digo, una persona, si ahorita, yo creo que ahorita nadie iría con, o sea, si nos pusieramos como que aquí a los apóstoles, yo no iría con ninguno. Oye, pues véndeme el poder, o sea, porque todos entendemos que no es algo que, que se pueda comprar. Ajá, o sea, no es algo que se pueda comprar. Ahora sí que tienes fe, y lo tienes, pero bueno, tienes que tener una fe. Pues ahora sí que, en cierta forma, pues es gratis. Y la verdad es que es un don grandísimo que Dios nos regala. O sea, realmente la fe es un don que Dios nos regala y nos lo da, pues, así, nada más por pura misericordia y amor. está disponible para todos. O sea, bueno, aquí un pequeño anuncio, si quieres tú hacer que la gente hable en lenguas, o tú quieres hablar en lenguas, o quieres hacer milagros, pues todo está en que trabajes en tu fe, ya sabes. Sí, y realmente cuando, cuando se llega a ese punto, o sea, todos podemos ver, por ejemplo, gente de muchísima fe, como todos los santos, ellos no esperan hablar en lenguas. Y como dice San Pablo, o sea, ¿para qué quieres hablar en lenguas si nadie los va a entender? O sea, realmente, eso no es el chiste si lo queremos llamar de una forma, eso no es el meollo del asunto. O sea, realmente, dice que hablen lenguas cuando alguien lo pueda traducir, si nadie lo puede traducir, que nadie hable lenguas. O sea, los dones del Espíritu Santo lo que deben de hacer es acercarnos precisamente a Dios y hacer que los demás vengan a Él. O sea, no nada más un don para nosotros mismos. O sea, porque realmente sería, pues, demasiado egoísmo hacer eso. Así es. Y bueno, con estos cuatro ejemplos, o sea, nos damos cuenta que la fe en lo cotidiano, pues, no es nada más, o sea, no en todas, no tu cotidiano va a ser igual al de los demás. O sea, tal vez tú dices, ay, es que a la vecina, o sea, se le da bastante, o sea, ella va a rosar, y o sea, bueno, tal vez para ti, o sea, tal vez para ti no es eso, pero Dios te está llamando a algo. O sea, Dios te está llamando a vivir tu fe en la escuela, en el trabajo, en el camión, en el carro, o sea, donde quiera que estés, o sea, en tu casa, porque a veces nos es difícil vivirlo con nuestra propia familia, o sea, con nuestros propios papás, hijos, hermanos, entonces, nuestro cotidiano puede ser diferente, y tu cotidiano va a ser diferente, solamente tienes que darte cuenta, y pues, Dios nos está llamando precisamente a ser valientes. Y ahora sí que planteártelo, porque digo, como todo en esta vida, a veces las mejores decisiones que podemos tomar, o cuando queremos como que mejorar nuestra persona, pues se tiene que hacer de decisiones conscientes, o sea, no podemos esperar comportarnos de un modo que no nos hemos puesto a trabajar en eso, o sea, tienes que como que pararte y decir, a ver, estoy viviendo mi fe en lo cotidiano, lo estoy haciendo de la mejor manera que puedo, de la mejor manera que quiero, estoy en buena relación con Dios, o sea, todo eso es como, tal vez se dice mucho, como de, ay, pregúntatelo a ti mismo, o ve y reza en el Santísimo y todo, sí, o sea, ve, todo en esta vida se tiene que someter como que a oración, pero también es, te tienes que dar el tiempo también de hablarlo contigo mismo, o sea, como de que, o sea, date una pausa y ve qué estás haciendo de tu vida, o sea. Y a veces, muchas veces, bueno, en ocasiones, perdón, este, como dice Pau, por ejemplo, muchas veces la gente te dice, oye, pues es que ve al Santísimo y pregúntale, y va a haber muchas personas que decimos, es que yo voy al Santísimo y no oigo nada, bueno, o sea, el que vayas y no oigas nada no quiere decir que Dios no te esté hablando, simplemente hay veces que no lo dejamos hablar o a veces que estamos tan llenos de nosotros mismos que es difícil escucharlo, entonces, si para ti, por ejemplo, ir al Santísimo ahorita no te está ayudando a ponerte como, como, a dónde quieres ir, porque según tú no lo escuchas, pues ve y siéntate y haz tu plan personal según tu personal, pero ponte precisamente en su presencia, no necesitas ir al Santísimo para estar en su presencia, pero obviamente, pues no hay presencia más grande que estar precisamente con Él que está vivo ahí, pero por ejemplo, ahorita en situación de pandemia o en cualquier otra situación, hasta en el rincón de tu casa dice la palabra, o sea, métete a tu cuarto y ponte en oración, el Señor está ahí, o sea, Dios está dentro de nosotros, como dice San Agustín, nosotros estamos creados por Él y nuestro corazón no descansa hasta reposar en Él, entonces, si nosotros no tenemos como Lot, nuestra vida está puesta a donde queremos llegar y quién queremos ser, cualquier, cualquier ventarrón nos va a llevar, o sea, cualquier bola nos va, nos va a enredar y vamos a terminar, pues, siendo uno más de Sodomigomorra, uno más de... Bueno, creo que también todo esto de ser como sinceros, o sea, de no tener dos vidas, o así, o sea, que a veces no nos damos cuenta, pero, por ejemplo, pues los jóvenes o las personas que están, pues, por ejemplo, en grupos juveniles o en una comunidad, o sea, o familias, o sea, que a veces, como que cuando vas a la comunidad y todo eso, vives de una manera y tú, Dios, y alabaré, y alabaré, y el granito de mostaza y así, pero, por ejemplo, cuando estás en la escuela, que obviamente, pues, en las escuelas, en el trabajo, en universidades, o sea, en todo eso, encuentras mil personas y encuentras amigos que, pues, no están en lo mismo, este, termina siendo que empiezas a vivir dos vidas, o sea, exacto, es de que, ay, bueno, con ellos no hablo de Dios porque, pues, igual a alguien les interesa, bueno, aunque no les interese, o sea, pero también dejas de, de, de ser tú mismo, ajá, otras pequeñas actitudes, o sea, que, así, como lo decimos, cuando no trabajas y cuando no eres tú siempre, o sea, y no se nota, o sea, tu fe, lo que piensas, lo que vives, este, termina siendo que poco a poco vas cambiando ciertas cosas, y uno, uno va a ganar, o sea, una vida va a ganar, o sea, y regularmente es la fácil, o sea, la de, pues, si no hablo, si no discuto, si no digo, y creo que es mucho más ahorita, eso sí, no lo había pensado, ahorita se me viene a la cabeza, el hecho de que estamos, ¿cómo se llama? Yo creo que en un, en un momento en la vida en el que se necesita hablar, o sea, a levantar la voz, porque, o sea, y es raro, es raro decir eso, porque las redes están, o sea, hasta al tope de mensajes de todas las personas, hasta al tope de gente que habla, que expresa, que se libre, pero al mismo tiempo son como mensajes que hacen, doble cara, o sea, sí, y que hacen, o sea, ser libre, pero en otras, o sea, no te están diciendo, ay, ser libre en tu religión, o sea, nadie te dice eso, es como, ay, sí, ser libre, pero se refieren a otras cosas, entonces, es como que ahorita dices, como de, vive tu pueblo que te llamo, y también, o sea, al igual que todos los demás, o sea, que se te note, o sea, porque nos damos cuenta que la gente que está viviendo, o sea, que la gente que realmente, por ejemplo, no tiene fe, o que su fe no está bien sentada, pues realmente está bien fuerte con todo lo demás, o sea, ahorita es una guerra, realmente es una guerra, y más fuerte, no sé, que la de Daniel, o que la de estos tres muchachos, o igual, y parecida a la de Lot, o sea, que todo el mundo, está tratando de envolverte, diciéndote, ay, pues esto no importa, aquello está bien, mira aquello, o sea, no te crees un, un, un punto de vista, con respecto a este tema, es que tú no sabes, o sea, realmente, como que sea imparcial, como que termina siendo, esta forma de pensar, en la que nada te preocupa, no, pues no sé, no pienso nada, cada quien que haga lo que quiera, y termina siendo, que por ejemplo, así como dice mamá, vivimos en una situación ahorita, tal vez se puede ser imparcial, la de Lot, en la que el mundo está en caos, pero, tenemos, yo creo que las cosas, más fáciles que Lot, en el sentido, o sea, de que Lot, tuvo que escapar, tuvo que esto, y a nosotros, no se nos está pidiendo, o sea, salte a donde estás, ajá, o sea, tú quédate donde mismo, o sea, en tu casita, no estoy diciendo que te cambies de país, ni nada, pero, se te piden cosas como que, tan sencillas, como en tu día a día, o sea, vive tu fe, o sea, digo, y realmente, también, es un buen momento, o una buena oportunidad, para replantearte, si los ambientes en los que estás, te están ayudando a vivir tu fe en lo cotidiano, o sea, porque tal vez tú dices, oye, es que mis amigos, es que me van a, casi creo que me van a pedrear, que obviamente no es el caso, pero, dices tú, oye, pues entonces son mis amigos, o no son mis amigos, porque si son mis amigos, pues me tienen que aceptar como soy, si, o sea, con mis creencias, o sin mis creencias, entonces, dices tú, oye, será mis amigos, está bien que esté en este ambiente, está bien que esté en este grupo, está bien que esté de esta forma, entonces, es un buen momento probablemente, y es una buena época de la vida, porque ahorita estamos en cuarentena, puedes enterar con un nuevo yo, después de la cuarentena, a la vida social. La verdad, es que cuando tú estás bien decidido a algo, todo es mucho más fácil, cuando no se sabe, cuando te da medio pena, cuando tú eres católico, pero al mismo tiempo, no quieres obligar a los demás, que en ningún caso, obligas a los demás, simplemente es, que los demás sepan tu posición, no cambies a los demás, pero tampoco hagas que te cambien, cuando una persona está segura, y se siente bien, y cree, conforme a eso, la verdad, es que, la gente simplemente, te conoce ya, así como tú conoces, al que le gusta la música metálica, al que le gusta la, que dices, ah no, a él le gusta la música metálica, no le voy a poner la música, clasica, o sea, o ah no, es que, ella, o sea, a ella solamente le gusta el relajo, la invito al relajo, ah no, pues es que, a él le gustan los libros, entonces hablo con él de libros, va a ser lo mismo contigo, o sea, no te van a hacer a un lado, si, es como todo, se refleja, si tú te aceptas en verdad, si tú te sientes bien con eso, lo que estás viviendo, se refleja, y la gente va a ser, o sea, ok, tal vez no, nos van a poner a rezar contigo, pero simplemente, te van a respetar, van a respetar, y si no te respetan, es que no eres de ahí, o sea, tan simple como eso, este, creo que, que Dios nos está invitando precisamente, a vivir, o sea, a vivir nuestras creencias en él, a regresar, pues a regresar, nunca vamos a terminar realmente de regresarle nada, o sea, a realmente confiar, a volvernos como niños, a, a tener esa, esa confianza plena, en que, lo que él nos promete, es lo mejor, y que si él nos lo promete, nos lo va a dar, pero obviamente, tenemos que creerlo, y vivirlo, o sea, que realmente, se nos note, que somos católicos, que creemos, que, que estamos, obviamente, enamorados de él, y que todo lo que hacemos, obviamente, es para él, y por él. Y bueno, a mí me gustaría, como que recordarles, no sé si se sepan, luego esta es media conocida, esta, cita bíblica, cita bíblica, que aparece en Apocalipsis 3, del 15 al 16, más o menos dice así, no se las voy a leer, tal cual, pero, tal cual nos, o sea, Dios nos dice, de que, o eres frío, o eres caliente, porque a los tibios, los vomitaré, o sea, es una invitación clara, a que, tomemos partido, o sea, simplemente, no se puede estar como que, ay, es que yo como que sí, soy católico así, pero esto no, yo soy así, pero no me pongo ese pañuelo, o no voy con esa idea, y que por acá sí, por acá no, este, es, o eres, o no eres, así como en todo, o te gusta el fútbol, o no te gusta, o te gusta la Coca-Cola, o no te gusta, o sea, no hay mitades, no hay, no hay a veces sí, a veces no, o porque estoy en este grupo sí, o porque estoy en aquel grupo no, o porque llegué a mi casa ya no, entonces, ahora sí que, el que es perico, donde quiera el verde, entonces, realmente, estamos invitados, a ser verdes en todas partes, a ser lo que Dios nos está llamando, y, y replantearnos, y bueno, que es en lo que creemos, pues, ya para no hacerlo más largo, y ir cerrando un poco esto, este, pues, ahora sí, ya que escuchamos, pues, más de todo esto, y de qué es, vivir tu fe en lo cotidiano, como no, bueno, pues como lo relacionamos directamente, con el que es perico, donde quiera es verde, pues, directamente, creo que, se dan cuenta de lo que es, más que obvio, o sea, si eres perico, sé verde, en tu casa, en la escuela, en todos lados, o sea, aunque el ambiente sea rosa, tú sigue verde, o sea, entonces, a darle duro, y bueno, este, ya cerrando, les dejamos las redes sociales, les recordamos que, bueno, el podcast se está subiendo cada 15 días, entonces, otra cosa, a los que, si los queremos invitar también, tenemos, tenemos una, una, en Spotify, una, es verdad, tenemos en Spotify, una playlist, en la que subimos, música, todos los días, y una canción al menos, y no es que más, música, cristiana, llamémosla, o sea, que habla de Cristo, de alabanzas, entonces, a veces creemos que, una, que la música de Dios es aburrida, otra, decimos, que la música de Dios solamente es para las iglesias, y otra, que, ay, bueno, Dios es nada más para ciertas cosas, no para mi música, entonces, bueno, simplemente, perdón, o sea, siendo rapidísimo, un ejemplo de que, la música, o sea, también, o sea, la que alaba a Dios, hay de muchísimos estilos, es, la otra vez que subimos una, a la página, tu mamá la vio, este, tu mamá dijo, no, yo solamente vi una música, que no era religiosa, o sea, porque, como que no era religiosa, o sea, la que subimos era esa, o sea, es que subimos, entonces dice, no, que era así, es que suena diferente, bien como rockera, o sea, que, no era rockera, pero, pero realmente, hay música muy buena, o sea, y los invitamos en verdad, a que nos, a que visiten la, la playlist, la verdad es que, lo mejor está por llegar, y la verdad es que es buenísima, o sea, no, no les alcanzarán muchas idas al trabajo, digo, porque tenemos más de 100 canciones, entonces, y va a haber más eventualmente, o sea, digo, también nos tienen que quedar siempre viendo esa, la pueden seguir, para darse ideas de diferentes artistas, y ya lo usen, y ya el preferido, o sea, de hecho, tenemos, o sea, de todos, de todos tipos, o sea, hay rap, hay de adoración, hay de mamá maría, hay salsa, o sea, hay de todo tipo, la verdad es que, los invitamos, está muy buena, este, es una forma de vivir nuestra fe en lo cotidiano, escuchar música, que nos lleve a pensar en cosas buenas, así es, bueno, las demás redes sociales es Spotify, pues ya nos están escuchando aquí, o en las demás plataformas, tenemos más plataformas, por si le quieren compartir, en todas nos llamamos, lo mejor está por llegar, tenemos en Instagram dos cuentas, una que es, H Misioneros, H Misioneros, guión bajo LMJ, que esa, la subimos para todos los anuncios, y, pues, tweets, fotos, información, los podcasts, información de los videos, y así, y otra que se llama, Misioneros, guión bajo LMJ, que es la, que se, que es de música, ahí subimos todos los días, una canción, en donde, pues, les mostramos diferentes artistas, diferentes tipos, la verdad, muy padres, y bueno, en Facebook tenemos la página, como lo mejor está por llegar, en, en YouTube, nos pueden encontrar como lo mejor está por llegar, estamos ahorita, cambiamos un poco la dinámica, vamos a subir, dos veces a la, bueno, más o menos dos veces a la semana, o sea, va a ser los lunes, los, viernes, viernes, y los martes, martes de batirromi, viernes de Guinness en Contessy, y lunes de Chismando Evangelizando, entonces, bueno, esperamos sus comentarios, que nos manden sus, y próximamente tal vez de kits, pero próximamente tal vez, agreguemos un kits, para sus hijos, o sus sobrinos, o sus hermanitos, lo que tengan, este, está por verse, y nos lo pueden dejar en los comentarios, si, si lo quieren, si no lo quieren, este, y bueno, también tenemos un correo, que se lo dejamos en la descripción, para que si necesitan algo, vayan, y nos manden un correo, ok, pues bueno, sin más, cualquier cosa, digo, nos pueden encontrar a las dos, yo soy Gisela, yo soy Paula, y pues ahí nos, nos dan un mensaje, y en Facebook, y ya, ahí está, y ya está, nos vemos, 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 Gracias.